Coches de juguete, dibujos para niños Nick, te has estrellado contra mí Genial, eh Solo cuando es un juego Nick, no es tan genial con los coches reales Involucrarse en accidentes automovilísticos Si te encuentras en un accidente automovilístico Primero, debes llamar a la policía No debes dejar el lugar del accidente Ni mover tu coche Hasta que llegue la policía Para asegurarse de que otros conductores Puedan ver que hubo un accidente automovilístico Y que no irás a ninguna parte Deberías poner luces de emergencia Y colocar un triángulo de advertencia en el camino El policía completa un informe in situ Él anota los números de registro de los vehículos Los detalles de los conductores Quien se estrelló contra quien Y cuáles son las posiciones de los coches Es muy bueno si hay testigos del accidente Quien pueda decir Quien lo causó Un automóvil puede estar dañado Por lo que no puede salir del lugar del accidente Por sí mismo Una grúa puede ayudarlo Y entonces ¿Qué hacemos con el coche dañado? Repararlo Pero eso es otra historia Pero que te voy a contar La próxima vez Coches de juguetes Dibujos para niños Bravo Deberíamos haber dormido más Hoy vamos a hablar de coches Por eso hay que despertar más temprano ¿Por qué eso? Es domingo ¿Qué pasa con el delicioso pan fresco? ¿Quién lo entrega a las tiendas? Los camiones lo hacen Es correcto, Nico Camiones Los camiones Tienen una cabina Para el conductor Y una caja Para la carga También tienen Motores muy potentes Bravú ¿Alguna vez has montado en un camión? Solo una vez Cuando era un elefante de circo No, no, no No, no ¡Uy! ¿Qué pasa si el camión se rompe? ¡Estoy atrapado! ¡Oh, eso no es bueno! Entonces, el conductor no puede entregar la carga a tiempo. ¡Aquí! ¡Todo el mundo se ahogaría! Un camión militar podría pasar. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para entregar su carga Se llaman camiones volquete Nunca te pongas detrás de un camión volquete en el trabajo Es peligroso porque el conductor no puede verte ¡Mira, Prabu! ¡Tenemos un verdadero desfile ahora! Se llama una caravana de carretera ¡Un desfile del circo! ¡Mira, Prabu! ¿Me enseñarás a hacer malabarismos? ¡Claro! Pero comenzaremos con uno ¡Ey, niños! Tenemos bastantes dibujos animados para hoy Ir a preguntarle a vuestros padres Para llevaros a un verdadero espectáculo del circo Coches de juguete Dibujos para niños ¡Bip, bip! ¡Oh, Prabu! ¡Mi auto se ha roto! ¡Por el camino! Tienes que llamar al camión de remolque Camión de remolque Un camión de remolque Es un vehículo especial Que puede tomar otros vehículos Desde la carretera hasta el taller Un camión de remolque Tiene una plataforma Para el transporte de vehículos Y una grúa Para cargar y descargar Así Que ayudas a otros coches No solo eso Es muy importante para las ciudades A veces Los conductores Estacionan sus automóviles Erróneamente Y otros coches No pueden pasar ¿Qué pasa? El camión de remolque Coge estos coches Y los saca de en medio Y hay que pagar Para recuperarlos Parece Que la mujer del conductor Del camión de remolque Va a tener un bebé hoy Oh no Lo echará de menos ¿Qué puede hacer? La única manera De esquivar el atasco De tráfico Necesitamos Eliminar el problema El camión de remolque ¿Qué hacemos, Prabhu? Una vía de ventilación vieja de la ciudad Una vieja línea de metro Una antigua ciudad de aguas residuales Un viejo paisaje subterráneo ¡Oh, un viejo paisaje subterráneo! ¡Oh, un viejo! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Prabu! ¿Puedo llevarme el sombrero? ¡Claro! ¡Tómalo! Aquí hay un enorme sombrero en la calle Por suerte, hay un camión grúa Amigos, es hora de tomar un descanso de dibujos animados Y comprobar como vuestros juguetes están aparcados ¡Adiós amigos! Coches de juguete, dibujos para niños ¿Qué historia me contarás hoy? Una historia sobre el camión de bomberos El camión de bomberos tiene ruedas grandes Para que pueda pasar en lugares donde otros coches se atascarían El camión de bomberos tiene una manguera para apagar los incendios El camión de bomberos tiene una escalera muy larga Para salvar a todo el mundo de los incendios El camión de bomberos tiene un faro giratorio Y una sirena para avisar a todos Que tengan prisa para llegar a un incendio ¿Así que otros coches deben dejar pasar? Por supuesto, porque si hay un incendio El camión de bomberos tiene que llegar ahí lo más rápido posible En caso de incendio, llamar al 112 ¡Gracias! 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 Y si el camión de bomberos no llega a tiempo Esto nunca debe suceder Porque los incendios son muy peligrosos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leche! ¡Gracias! Me gustan los coches de bomberos Los bomberos quieren muchísimo su camión Lo limpian, lo mantienen en buen estado Y probablemente lo usan para ir por el país Durante los fines de semana ¿Os gusta jugar con vuestros coches de juguete? Podéis construir una ciudad entera para ellos Con bloques de construcción Basta de ver dibujos animados Adiós amigos Coches de juguete Coches de juguete Dibujos para niños Zipelos ¡Oh! ¡Qué clase de coche es este! Esta es una minivan Significa mini que es pequeño ¡Oh! Está lejos de ser pequeño, Nico La minivan tiene mucho espacio dentro y es muy cómoda Es por eso que es genial para viajar La minivan tiene tres filas de asientos Por lo que es suficientemente grande para un máximo de ocho personas Podemos abatir los asientos traseros Entonces, habrá más espacio para el equipaje ¡Ah! Creo que no hay espacio para el velero Sí, si algo no cabe en el maletero Puedes usar la vaca del techo Cuando entres en el coche Siempre usa tu cinturón de seguridad Recuerda, esto puede salvar tu vida Cuando estás conduciendo por un largo tiempo A veces, el camino puede parecer interminable ¡Ah! 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 Necesitas un mapa para tu viaje Para que no te pierdas Un navegador es aún mejor ¡Ah! 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 No gire a la derecha No gire a la izquierda Lo tengo todo mal de nuevo Ha perdido su ruta Vuelva a casa ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Vamos! Mira, Nico, han llegado a un festival de música familiar. Quine a la izquierda, conduzca dos kilómetros, luego gire a la derecha. ¡Hey, Prabhu! ¿Ah, sí? ¿Que tenías una minivan también? Sí, tiempo atrás. Pasamos muchos juntos, mi minivan y yo. Un día te contaré sobre nuestras aventuras. ¿Cuánto tiempo lleváis viendo la televisión hoy, amigos? Creo que es suficiente para hoy. Tratar, en su lugar, de vivir una aventura. Una real o crear una. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!